En la Primera Guerra Mundial, los medios de comunicación jugaron, por primera vez en la historia, un papel bien importante en el desarrollo de una guerra. Un verdadero diluvio de panfletos, carteles, caricaturas, poemas, canciones y también películas cinematográficas inundaban los países y los gobiernos y trataban de influenciar a su ciudadanía. Por otro lado, por otro lado, no ladro, por otro lado, dentro del campo de batalla, los ejércitos utilizaban ciertos medios de comunicación como el teléfono, que era el sistema fiable siempre y cuando los pinches cables se mantuvieran intactos. La radio, que eran dispositivos voluminosos y frágiles y con alcance limitado. Y el telégrafo. Acompáñame con mi gatito de hoy a hablar sobre el tema, el telegrama que llevó a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial y su relación con México. Bienvenida mi gente bonita y sabrosona. ¿Cómo están? Espero estén muy, muy bien y gochando de la vida. Gracias por estar aquí en este nuevo episodio de Hablando de Todo con Enriqui. Hoy tengo el placer de estar acompañado por Miguel. Una vez más aquí, Don Migui. ¿Cómo estás? ¡Miau! El gatito de hoy. El gatito de hoy. ¿Cómo estás, Migui? ¿Todo bien? Es sábado. No hace tanto calor y no hace frío. Sabadito. El clima está muy bueno y nos acabamos de echar un desayuno turco. Exacto. Estaba sabroso. Un desayuno bien cotur, bien turco, pero no era doner. Entonces era un, este, como unos pinches huevos rancheros. Te mira como huevito con tomate. Te mira como una pinche pizza de huevo. Estaba 2-3 la verdad. Pero no se veía buena. Eso es, eso se veía buena. Estaba buena. Bueno, supongo que a estas alturas ya no es un spoiler hablar de la película 1917. ¿Ya la viste, Migui? Ya, ya la vi. Es la película de... No me acuerdo muy bien, pero ya la vi. Está buena. Es una película que salga de la Primera Guerra Mundial. Se llama 1917. Y esta peli es de Sam Mendes del año 2019. Aquí en esta pinche movie te sumerge en la historia de dos soldados de UK en la Primera Guerra Mundial. Que deben atravesar senderos plagados de muerte, destrucción y todo. Y sortear un chingo de peligros y esquivar a la huesuda que los quiebre. Tenían que llevar una cosa, un mensaje. Un mensaje a alguien más que estaba en el frente del front end. Ajá, exacto. En el frente. Y tenían que entregar exactamente ese mensaje para una emboscada. Porque el ejército alemán estaba emboscando a los güeyes estos. Ya, me acuerdo. Ajá. Entonces es la película de 1917. Y te preguntarás con justa razón. ¿Cómo es que podría haber enviado ese mensaje en ese momento, en el año 1917, sin correr tanto riesgo? ¿Y por qué chingados no lo hicieron así, no? ¿Por qué tuvieron que hacer esa pinche película y todo el desmadre? Para mandar un pinche mensajillo. Bueno, la respuesta a esta pregunta se resuelve literalmente al principio de la película. Cuando los oficiales le explican la misión a los dos pinches soldados estos que están ahí. Y, como dice el de... ¿Cómo se llama? ¿Leyendas legendarias? Y cito. O chingo mi madre si no dijo así. O chingo mi madre si no dijo así. Bueno, dice la frase. Y no podemos avisarles por otro medio, o sea, al ejército que está en la otra parte. No le pueden avisar de la emboscada. Como reglado de despedida, el enemigo, o sea, los alemanes han cortado todas nuestras líneas telefónicas. Es lo que dice la frase. Estos güeyes no podían informar nada. Entonces, a huevo tienen que estar un telegrama. Las líneas de cable y teléfono ya se usaban durante la Gran Guerra, que es la número uno de la Guerra Mundial. Pero el bombardeo de la artillería pesada hacía que los cables resultaran destruidos. A menudo porque estaban ahí sobre el suelo y la chingada. También había antes las operadoras telefónicas. Ajá, exacto. Entonces, me imagino que ellas también podían escuchar. Entonces, no era tan fácil. Ajá. Y tenía, era onda corta y todo eso, no está tan lejos. Entonces, así como sucede en la peli, ¿no? Entonces, dirán, ¿qué chingados tiene que ver esto con lo que quiero hablar hoy? Y lo que les quiero platicar hoy es sobre el telegrama Zimmerman. No sé si hayan oído hablar de él. ¿Tú, Miggi, has oído hablar de él? Sí. Muy bien. La verdad, sí. No lo has poileado, pero sí, sí, sí he escuchado de eso. Ajá. Y tiene relación con México. México y los gringos. Oh, gay, mucho gringo. El episodio, como lo vamos a llevar, es el siguiente. Uno, vamos a hacer una breve introducción del telegrama Zimmerman. Dos, el contenido del telegrama. Tres, una traducción al español. Vamos a decir que decía esta chingadera. Cuatro, la intercepción británica. Cinco, efectos e impactos. Cómo impactó a México, cómo impactó a Estados Unidos y cómo impactó a Alemania. Y ya de ahí cerramos con un capítulo con algunos escenarios posibles. Entonces, comenzamos. El telegrama Zimmerman fue una comunicación diplomática, diplomática secreta, emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores Alemán en enero de 1917. Que proponía una alianza militar entre entonces el Imperio Amblemán y Mexicalpan de las Tunas. Entonces, si Estados Unidos entrara a la Primera Guerra Mundial contra el Imperio Alemán, México recuperaría Texas, Arizona y Nuevo México. El telegrama fue interceptado y decodificado por la inteligencia británica. La revelación de los contenidos enfureció a los gringos, obviamente, o sea, se encabronaron. Porque prácticamente México no tiene ni vela en el entierro, ni fun y fa. Pero entonces Alemania quería usar a la cercanía que tiene México con U.S. Lo que yo escuché o leí o a lo mejor fue en TikTok, no sé, pero fue que Estados Unidos estaba mandando armas a Europa, a los británicos y a Francia. Entonces Alemania quería, primero que nada, que no se metieran a la guerra y segundo es que se entretuvieran con México para que no les mandaran nada. Y lo otro que estabas comentando es, ¿cómo se llama? Lo interpretaron, lo cacharon, lo interceptaron los británicos y básicamente ellos decidieron dejarlo pasar. Porque estaban como en crucijada de, ¿los damos a Estados Unidos o no? ¿Cómo van a saber que sabemos decodificar todo ese pedo? Si es un pinche desmadre así, no es nada más, o sea, la historia como dice Migu y nada más se interceptó y ya, ¿no? Pero si hay un chingo de cosas atrás, que es como de espionaje y todo ese pedo. Entonces, está chido, por eso este tema de la Primera Guerra Mundial. Entonces, obviamente cuando lo interceptaron los de UK, se enteraron los gringos, se me encabronaron, ¿no? ¿Cómo es posible que Alemania iba a hacer un negocio con mi patio tracero, pinches deutsches? Especialmente después de que el secretario de Relaciones Exteriores alemán, Arthur Zimmermann, por eso se le llama el telegrama Zimmermann, admitió públicamente el 3 de marzo que el telegrama era genuino, ayudando a generar apoyo para la declaración de guerra de los Estados Unidos contra Alemania en abril. El descifrado se describió como el triunfo de inteligencia más significativo para Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial y una de las primeras ocasiones que un elemento de inteligencia de señales, que en inglés es SIGINT, que es siglas de intelligence, pues, y es la forma de recopilación, que significa que es la forma de recopilación de información. Cuando dices vamos a hacer inteligencia, no sé si vieron el patrón del mal, que siempre dicen vamos a hacer inteligencia, así, ya, sí, parce, le damos la vuelta. Entonces, este, entonces hacen recopilar información mediante intercepción de señales y esto influyó en los eventos mundiales. Entonces, es todo un pinche tema muy chido. El telegrama Zimmermann prácticamente es una pinche hoja de papel que es de Western Union Telegram y tiene... Por Electra. Ajá, como Electra, cuando pagan sus pinches cosas a pagos chiquitas, el Coppel, este, y son, este, tiene como unas 20 líneas, pero son puros números, son agrupaciones de cuatro, de tres a cuatro números. O sea, como que bloque de tres números, tres números, cuatro números. Entonces, así es, nada más es eso. Pero está usando código, ¿no? El contenido del telegrama era, el mensaje inicial incluía propuestas de alianza entre México y el Imperio Alemán, mientras que este aún trataría de permanecer neutral ante Estados Unidos, ¿no? Porque Alemania no era neutral. Claro. Y también, en ese momento, como dice Migwi, sí, es como ahora, güey, que todo mundo manda armas a Ucrania, güey, y por un lado es un pinche business la guerra, pero por otro lado también es un chingo de geopolítica y la chingada. Obviamente esto no cambia, y aquí se ve cuando Estados Unidos es disque neutral, abriendo comillas, porque esos güeyes también estaban mandando armas, ¿no? A Francia. ¿Y eso fue en el 17 o...? Un 17. Es cuando México estaba en la Revolución, ¿no? Ajá. Había un pedote también aquí. Vamos a hablar también de eso. En el caso de esta política, en el caso de que esta situación fallara, la nota diplomática sugería que el gobierno mexicano debería unirse a la causa alemana y lanzar un ataque militar contra los gringos. Para este fin, el imperio alemán se comprometía a prestar asistencia financiera, donde se iba a dar billete y armas a México para que este país recuperase por la fuerza los territorios perdidos de Texas, güey, Nuevo México y Arizona como la bebida. Creo que también les dijo que les iba a apoyar desde el mar con los U-Bot, con los submarinos, este, para chingarse a los gringos. Pero pues también la Alemania ya estaba bien jodida. Sí, estaba de la chingada, güey. Este, y bueno, también esos territorios ya los había pedido México debido a la intervención estadounidense en el país y que fueron asignados y firmados en los tratados de Guadalupe Hidalgo de 1848, aunque no se mencionó posibilidades de ayuda, de la ayuda alemana para recuperar California. O sea, nada más eran Texas, Nuevo México y Arizona. Que ya es un chingo. Que ya es un chingo, cada mitad del país, güey. Bueno, qué chingados decía este pinche telegrama. La traducción al español es la siguiente. Nos proponemos comenzar el primero de febrero la guerra submarina sin restricción. No obstante, nos esforzaremos para mantener la neutralidad de los Estados Unidos de América. En caso de no tener éxito, proponemos a México una alianza sobre las siguientes bases. Uno, hacer la guerra juntos. Dos, declarar juntos la paz. Tres, aportaremos abundante ayuda financiera y el entendimiento por nuestra parte de que México ha de reconquistar el territorio perdido en Nuevo México, Texas y Arizona. Los detalles del acuerdo quedan a su discreción. Queda usted encargado de informar al presidente, o sea, al presidente de México, de todo lo antedicho, de la forma más secreta posible, tan pronto como el estallido de la guerra con los Estados Unidos de América sea un hecho seguro. Debe además sugerirle que tome la iniciativa de invitar a Japón a adherirse de forma inmediata a este plan, ofreciéndose al mismo tiempo como mediador entre Japón y nosotros. ¿Quién era el presidente de México? ¿Huerta? fuck it, era... Aquí lo debo de tener. Déjame un scrolleo aquí. Venustiano Caranza. Ok. Don Venus. Mira, güey, ya me perdí por andar scrolleando aquí. Bueno, haga notar al presidente que el uso despiadado de nuestros submarinos ya hace previsible que Inglaterra se vea obligada a pedir la paz en los próximos meses. Este fue el pinche... lo que decía el telegrama, ¿no? Entonces, obviamente, pues lo cacharon. La interceptaron los de UK. Entonces, la intercepción británica. El telegrama Zimmerman fue interceptado y descifrado lo suficiente como para poder leer un esbozo de su contenido por los criptógrafos Nigel de Grey y William Montgomery de la Unidad de la Inteligencia Naval Británica conocida como la habitación 40. Exacto. Room for you. Aquí el perrito ya está ladrando la flora. La tercera invitada. Exacto. La tercera invitada aquí, güey. A ver si no ladra como el episodio pasado con el pinche cumpel. El cumpel estaba loco. Ay. Ok, y esta unidad de inteligencia estaba a cargo del almirante William R. Hall. Esto fue posible porque el código descifrado utilizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania llamado el 0075 había sido analizado y parcialmente descifrado. Se cree que utilizando mensajes ya descifrados y un libro de códigos anterior capturado ya por Wilhelm Uvasnus, un agente alemán que trabajaba en el Oriente Medio. O sea, ya se sabía algo de ese pedo, ¿no? El gobierno británico que quería exponer al gobierno estadounidense el contenido incriminatorio del telegrama estaba en un dilema que es lo que dice Migui. Si se publicaba el telegrama los jefes de espionaje alemán supondrían, con justa razón, que su código había sido roto y lo modificadrían en chinga. Si los británicos no publican el telegrama perderían una gran oportunidad para que los Estados Unidos se unieran a la guerra e inclinaran la balanza hacia el lado de los aliados. Había otro problema más grave. Este Gran Bretaña tampoco podía mostrar el telegrama al gobierno de los Estados Unidos sin generar sospechas. Pues, debido a su gran importancia, el mensaje había sido enviado desde Berlín al embajador alemán en Washington, el conde Johan Heinrich von Bernstorff, para ser retransmitido al embajador alemán en México, Heinrich von Eckhart, por tres rutas separadas. Los británicos habían obtenido el telegrama por una de estas líneas telegráficas, pues el gobierno de Washington le había otorgado acceso a sus líneas telegráficas diplomáticas privadas a los diplomáticos alemanes, en un esfuerzo para acelerar el proyecto pacifista del presidente Woodrow Wilson. Los diplomáticos alemanes no estaban preocupados por usar esta línea telegráfica estadounidense dado que los mensajes iban cifrados, teniendo en cuenta que los Estados Unidos no tenían tecnología de cifrado y que los agentes de espionaje estadounidenses no tenían órdenes de detectar ni de cifrar los mensajes diplomáticos de otras naciones. Además, el telegrama había sido enviado por un diplomático alemán desde la embajada estadounidense en Berlín con rumbo a Copenhague y desde ese punto fue remitido vía cable submarino con rumbo a la embajada alemana en los Estados Unidos y pasando por Gran Bretaña donde fue interceptado. Es un pinche desmadre para mandar ese pedo. no fue nada así de se lo mandó a México y ya. Fue por WhatsApp. Fue por WhatsApp. Si los agentes británicos revelaban el origen del telegrama se hubiera cometido un suicidio político pues eso hubiera significado admitir que Gran Bretaña también espiaba las comunicaciones diplomáticas de los gringos a través de las cuales viajaban los telegramas del espionaje alemán. Hay fuentes que indican que en ese caso los Estados Unidos no hubieran declarado la guerra a Alemania y posiblemente los imperios centrales o sea que es la coalición formada por los imperios alemán el imperio astrohúngaro el cual se añadieron exacto más tarde el imperio otomano y el reino de Bulgaria que era este el imperio central hubieron que medio hubieron resistido más tiempo a la triple entente la triple entente es el pacto firmado en 1907 conformado por la alianza franco-rusa la entente cordiale franco-británica de 1904 y el acuerdo ruso-británico de 1907 o sea los pinches aliados pues este y hubieran resistido más a estos güeyes o inclusive hubieran ganado la guerra los alemanes este esta el imperio central si porque ruso se salió porque tienen su pedo de la revolución su pinche pedo de la revolución y todo eso pero ajá entonces además los británicos necesitaban encontrar una manera de convencer a los gringos de que el mensaje no era una falsificación o sea los pinches británicos están de la verga también tienen que quedar bien pinche madre política de siempre el gobierno británico había estimado que la embajada alemana en Washington enviaría el mensaje hacia su embajada en la ciudad de México usando el sistema telegráfico comercial para evitar las sospechas gringas al tratarse de un envío de telegrama entre dos países neutrales por eso no pensaban que no iba a haber una sospecha por tanto los agentes británicos sospechaban que una copia del telegrama de Zimmerman podría existir en la oficina de telegrafos en la ciudad de México a manera de constancia de excepción de obtenerse una copia del telegrama esta podría ser remitida por Gran Bretaña al gobierno de los Estados Unidos bajo la excusa de que había sido obtenida por el espionaje británico en México y no interceptada la línea telegráfica de Estados Unidos sin hacer referencia al origen del descubrimiento o sea ya querían decir ah pues lo mandaron así normal y ahí un pinche agente lo encontró en México y ya ve lo que es el pinche de esos mexicanos que quieren atacar por tanto el espionaje británico se contactó a un agente en México conocido solo como el señor H que obtuvo una copia del telegrama en la oficina central de correos y telégrafos de la ciudad de México para suerte de los agentes británicos el telegrama al embajador alemán en México había sido enviado utilizando un código viejo que podía ser descifrado en su totalidad presumiblemente porque la embajada alemán en México no tenía los códigos secretos más nuevos todavía no le llegaba la tecnología todavía o porque no se consideró posible que los espías británicos pudieran interceptar un telegrama germano en Estados Unidos el telegrama fue entregado por el almirante William Hall al ministro de relaciones exteriores británico Arthur James Balfour quien a su vez lo remitió al presidente Woodrow Wilson mediante el embajador estadounidense en Londres Walter Page entonces pues si ya lo interceptaron quisieron echarle a la situación de que estaba en México y ya entonces para que no se dieran cuenta que estaban interceptados de UK bueno esto obviamente viene varios efectos y situaciones vamos a hablar ahorita de los efectos e impactos en México en Alemania y en Estados Unidos que es lo que pasó en México al poco tiempo de recibirse el telegrama el presidente mexicano Venustiano Carranza comisionó un consejo militar para verificar la validez del proyecto propuesto por el imperio alemán el resultado como era de esperarse para una época tan turbulenta confirmaba que sería desastroso el resultado de una ofensiva mexicana para recuperar sus antiguos territorios si bien era una aspiración mexa recuperarse estas tres provincias no se ha confirmado si el proyecto alemán contemplaba California como hemos mencionado ello traería graves consecuencias políticas y sociales entre la población y eventualmente terminaría en una nueva guerra con los Estados Unidos no mames estábamos ya bien jodidos de la verga creo que fue cuando Estados Unidos invadió a México por lo del Pancho Villa Pancho Villa invadió a Estados Unidos para matar a alguien en un pueblo no me acuerdo como se llama Columbus que estaba ahí persiguiendo un güey y luego Estados Unidos mandó como 10 mil güeyes a Chihuahua para buscar a Doroteo Arango y nunca lo encontraron si pues ha sido la única vez que Estados Unidos ha sido invadido si por ese pinche asesino de mierda este un ataque militar mexicano traería una severa respuesta bélica de Estados Unidos país que ya en esos años contaba con un ejército de tierra y una marina de guerra bastante más numerosos y mucho mejor armados que las fuerzas análogas de México esos güeyes mandaron un millón de gente a Europa güey imagínate además la gran guerra seguía desarrollándose tenazmente en Europa donde aún Alemania luchaba en dos frentes y se enfrentaba al bloqueo naval de la Royal Navy británica por lo cual parecía casi imposible que el imperio alemán estuviera en condiciones de proveer armas a México en cantidad suficiente para las graves hostilidades que se adesinarían es que estaba veniendo humo pinches deutsche inclusive en caso de que México también inclusive en caso de éxito México también carecía de la capacidad para reubicar a la población angloparlante entre sus fronteras más aún tomando en cuenta que los civiles estadounidenses de esas regiones solían estar armados y serían fuente de continuos conflictos y revueltas el gobierno mexicano tampoco tenía recursos ni medios para movilizar colonos leales a México a esos territorios por otro lado el gobierno mexicano estaba más preocupado por la expedición punitiva al mando del general John J. Pershing para capturar a Pancho Villa siendo que la rebelión armada de Emiliano Zapata en Oaxaca y regiones vecinas estaban en pleno auge por lo cual las fuerzas armadas mexicanas estaban ya bastante ocupadas en sofocar las revueltas de Zapata y Villa siendo imposible que actuasen eficazmente en una guerra exterior la situación interna de México mostraba que el régimen de Venustiano Carranza ni siquiera podía asegurar su pleno control sobre México lo cual hacía riesgoso para Carranza embarcarse en un conflicto internacional teniendo ya un conflicto interno muy bien complicado considerando los muchos y graves factores adversos Carranza declinó la oferta de Arthur Zimmerman el 14 de abril de ese mismo año de 71 no 17 es que tengo dislexia desculpen fecha para la cual los Estados Unidos ya habían entrado a la guerra y retirado a sus tropas del suelo mexicano de esta manera Carranza mantuvo el poder sin asuntos complejos de política internacional a sus espaldas y pudo dedicar a reorganizar la política interna de México o sea México estaba de la chingada o sea para que te metes más pedos si apenas puedes controlar los que tienes tienes muchos pedos adentro para que te metas a chingarte Estados Unidos pero este imagínate que hubiera pasado en la segunda guerra que este wey el del bigotito hubiera dicho bueno sabes que queremos empezar la guerra en unos 5 años vamos a empezar a mandar dinero a México un visionario ajá si hubiera mandado dinero a México hubiera sido otra cosa hubiera sido otro pedo que bueno que no tenemos más blancos hablaríamos alemán bueno cuáles son los efectos ahora en Alemania nos vamos a teletransportar de México a Alemania el telegrama Zimmermann se instruía al embajador germano en México para que se acercara al régimen de Venoceno Carranza con una propuesta para formar una alianza contra los Estados Unidos pero solamente si dicho país lanzaba un ataque contra Alemania la intención última del imperio alemán consistía más bien en evitar la entrada de Estados Unidos en la contienda causando un ataque mexicano que sirviera como una distracción al gobierno de Woodrow Wilson y lo disuadiera de ayudar a la triplente entre los aliados pues en un movimiento impredecible el ministro Arthur Zimmermann confirmó en Berlín la autenticidad de su telegrama el 3 de marzo de 1917 y lo repitió días después en un discurso el 29 de marzo tratando de explicar su visión de la situación para empezar Zimmermann alegó que no había escrito una carta directamente a Venoceno Carranza sino que le había dado instrucciones a su embajador en México por vía que le parecía segura una vía que le parecía segura también el telegrama es vía segura pues es para mi pinche embajador también este güey Zimmermann sostuvo que a pesar de la ofensiva submarina alemana él esperaba que los Estados Unidos permanecieran neutrales Zimmermann sostuvo que su propuesta al gobierno mexicano sólo sería entregada si los Estados Unidos declaraban la guerra a las potencias centrales y creía que sus instrucciones eran absolutamente leales para con los Estados Unidos pues en realidad apenas reclamaba neutralidad al gobierno estadounidense amenazando con promover una invasión mexicana sólo como último recurso de hecho Zimmermann reprochó al presidente Wilson el haber roto relaciones con el imperio alemán con excesiva rudeza después de que el telegrama hubiera sido interceptado por lo cual el conde de von Bernstorff embajador alemán en Washington no tuvo oportunidad para explicar la situación la actitud alemana concluyendo que el gobierno estadounidense había declinado negociar si obvio no mames se puede apreciar que había honestidad en el discurso de Zimmermann pues tuvo ocasión para reflexionar sobre el impacto del telegrama y sus efectos y aún así el ministro alemán estuvo preparado para presentar su plan original sin embargo también se reveló que Zimmermann como ministro de asuntos exteriores de Alemania carecía de datos serios sobre la verdadera fuerza bélica de los Estados Unidos y de México además de las delicadas relaciones entre los dos países vecinos tras la ocupación estadounidense de Veracruz en 1914 y los efectos de la revolución mexicana en la estabilidad política de México probablemente Zimmermann tan solo contaba con el hecho que muchos mexicanos apoyaban la simple idea de atacar a los Estados Unidos entonces como ahora percibido como un vecino poderoso de grandes ambiciones ese pendejo mal y de malas todo mal y de malas ches ches ahí le falló este bueno ahora vamos a ver con los Estados Unidos que fueron los efectos y el impacto el sentir popular entre los estadounidenses era tanto anti mexicano como anti alemán el gobierno John Black Jack Pershing había pasado ya mucho tiempo tratando de capturar a Pancho Villa quien era responsable de muchos robos ganaderos en Estados Unidos además de ser el autor intelectual del ataque a Columbus esta expedición punitiva que había tenido gran costo tanto monetario como político por el gobierno de los Green Gays dejó como resultado final un desgaste desastroso para el ejército estadounidense y grandes ganancias monetarias para los habitantes de las zonas que patrullaban en México inclusive las fuerzas de Pancho Villa lograron apropiarse de un avión estadounidense y lo utilizaron para espiar al enemigo el presidente Wilson por tanto Wilson estaba estaba disconforme con los resultados y prefería detener la búsqueda en tanto que se celebraban celebraran las nuevas elecciones en México que se instalara a un nuevo gobierno y que se promulgar una nueva constitución que era la convención constitucional que estaba ahí y se encontraba reunida las noticias del telegrama tuvieron reacciones encontradas en el gobierno de ambos países dado que dicho tratado en caso de realizarse implicaba que México debía tener un gobierno más amistoso para con los intereses de Estados Unidos el primero de marzo el gobierno estadounidense publicó el contenido íntegro del telegrama en la prensa inicialmente el público estadounidense prefirió creer que el telegrama era un fraude británico diseñado para llevarlos a la guerra en el bando aliado esta creencia fue alimentada por los diplomáticos alemanes y mexicanos incluso por los pacifistas estadounidenses y pro alemanes que llamaban al telegrama una falsificación chale aunque el telegrama Zimmerman destacaba que el real interés de Alemania era que los Estados Unidos permanecieran neutrales mientras atacaba a mientras atacaba a sus envíos la confirmación posterior de Arthur Zimmerman el 3 de marzo evocó un flujo de sentimiento antialemán en los Estados Unidos Woodrow Wilson respondió a esta manifestación de hostilidad hacia los Estados Unidos solicitándole al Congreso que se armaran las naves estadounidenses para que se pudieran defender de los potenciales ataques submarinos deutsches unos cuantos días después el 2 de abril Wilson solicita al Congreso que le declare la guerra a Alemania el 6 de abril el Congreso acepta llevando a los Estados Unidos hacia la gran guerra los submarinos alemanes habían atacado previamente naves estadounidenses cerca de las islas británicas y puede considerarse que el telegrama Zimmerman no fue la única causa para la entrada de los Estados Unidos en la guerra sin embargo el telegrama desempeñó un papel crítico al cambiar la opinión pública sobre el conflicto fue percibido como especialmente traicionero perro traicionero perro que el telegrama fuera enviado por agentes alemanes usando la línea telegráfica de la embajada estadounidense en Berlín con destino a la embajada alemana en Washington D.C. antes de pasar a México en cuanto se convenció al público de que el telegrama era real se hizo inevitable que los Estados Unidos entraran a la primera guerra mundial y al final ya sabemos que claman el chorizo a los alemanes y a los aliados o sea si el Zimmerman no hubiera dicho nada o sea si no hubiera dicho si fuimos nosotros igual nos hubieran metido a la guerra si hubiera pensado más tarde hubiera pensado que los británicos son los que están tratando haciendo jugando doble espía para que pendejo ¿no? que sube aquello que ya y ya esa es un pequeño este información sobre el telegrama si mi hermano que te pareció la información si Alemania no hubiera ganado la guerra no hubiera existido el viejito este del bigote o igual hubiese sido Mexal no pero si la verdad no hubiera existido Hitler si 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 no hubiera hecho nada esta Alemania del pinche telegrama es que como es el poder de masas manejan el populacho a las masas y este y la gente decía que era mentira que era de UK que eran de UK para que entraran a la guerra y no querían y la chingada pero pues la cago ahí el Zimmerman ni pedo ni pedo pues pierden todo son como los franceses a huevo pinche cruz azul el pendejo que wey la maquina este muy bien este así es Mickey que te pareció este pequeño ahora si fue pequeño consisto y preciso y macizo pues esta bien osea yo creo que mucha gente no sabe tanto yo la verdad se porque hace poco vi un video en youtube pero es muy interesante y osea no es tanto lo que paso es solamente este telegrama pero todo lo que viene detrás todas las implicaciones de si no hubiera pasado eso no se hubiera metido a Estados Unidos no hubiera ganado las potencias del 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 eje que se llamaban la triple entente y las centrales el otro es la central de sus aliados no hubiera pasado eso osea hubiera cambiado todo si si digo es interesante porque cuanta gente por ejemplo yo también no sabe nada de esta madre hasta que lo leo cuando empiezo a hacer estas madres te empiezo a descubrir pero pues como México está tan lejos wey de Europa pues luego no te das cuenta ni nada wey como puede un país México en este caso que está lejos como puede ser también un punto clave para una estrategia de de otra situación no pues es la cercanía con Estados Unidos y obviamente no es que Alemania haya dicho ah si no mames México te voy a ayudar wey chido no esos weys nada más cada quien se nos querían como chivitos espiatorios exacto nada más quieren cubrirse su propio ass exacto pues así es la historia del telegrama Zimmerman este hay alguna película de eso no verdad no que yo sepa a ver déjame busco déjame tecleo ahorita rápido en mi internet si existe alguna película de telegrama de Zimmerman igual una de esas del cine mexicano de los 50's o 40's con el con el caballo y esos así wey mira en el en el 2000 este de Zimmerman telegram en el 2000 cabrón director Michael Duxbury es de UK sale algún conocido este ni madres no no dicen nada hay esas madres están muy interesantes de la segunda guerra mundial hay una hay una cosa que también hicieron los británicos cuando querían atacar este Normandía pero básicamente es la operación hack flash es cuando habitan un pinche cuerpo como con unas notas ahí en España porque España era este machista por el franco esa manera también está bien interesante hay que hablar de eso está bien operación carne molida carne molida si ese está bueno también yo nunca me imaginé que ese pedo güey tampoco o sea yo creo que lo escuché en leyendas pero no es tan conocido ajá si lo escuché ahí yo también entonces este esos güeyes que nos copian los episodios ay güey bueno este pues como ves Mickey estuvo interesante el episodio un poco de historia no nada más este de otras cosas pero la historia es buena para que no la repites exacto como dice como he dicho si no si no conoces tu historia estás condenado a repetirla así es muy bien y a mi hora dorada quiero agradecerles por escuchar esta breve conversación espero haya sido de su agrado que se hayan llevado algo bonito interesante que hayan aprendido algo cabrones algo de la pinche historia de México y los pinches alemanes en la primera guerra mundial recuerden dejarme sus comentarios preguntas o compartir sus historias en el mail hablando guión bajo con guión bajo ricky arroba outlook.com hablando con ricky outlook.com también por favor contesten las preguntas y encuestas que voy dejando en el episodio del podcast que aparecen en Spotify y yo me despido recordándoles que no esperes a que las circunstancias sean perfectas toma acción ahora que puedes y haz que sucedan esas cosas tan chingonamente extraordinarias tú eres un chingón tú eres una chingona chus o o no no Gracias por ver el video.